Muy buenas a todos amigos y amigas del vicio y bienvenidos al capítulo número 10 de la serie de Lego Harry Potter años del 1 al 4 En estos momentos nos encontramos en el tercer año o lo que es lo mismo, la tercera película Y continuamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo de ayer sábado Vamos a ver que hacemos por aquí No se que hacer con esto, vale imagino que habrá que ponerlo en el trineo Hasta luego amigo Muy bien, y ahora que hacemos Lo que yo no se todavía es esta bola de nieve, como podemos Vale, vale amigo, ahora lo voy pillando Yo no se si recordaréis en uno de los capítulos anteriores, antes de entrar en el estadio de Quidditch Que había unas escobas que salieron volando a reacción justamente cuando rescaté a uno de los alumnos en peligro Vaya hombre, esto parece un bug, ¿habéis visto? Harry está enterrado Bueno, pues esas escobas son como escobas a reacción según parecen Imagino que la bola de nieve va a salir volando ahora mismo Pero lo vamos a ver Guau, un montón de monedas ¡Poma! Se está atragando todas, ¿eh? Como disfrutan de la nieve los canijos, ¿eh? No veas A ver, vamos a ver una cosita Vamos a ver por aquí que no haya nada más Fuera Venga ¡Ey! Aquí tenemos por ahí ¿Dónde vas, Hagrid? Ven aquí Ha desaparecido, maldito Hagrid Vaya hombre, esta no la había visto ¿Cómo puedo estar tan ciego? Un momentito Que es que esto, ya sabéis que lo hago en directo, la serie Y bueno, hace años que no juego a este juego Cuesta un poquito a veces Cuesta un poquito saber lo que tienes que hacer En este juego no todo es tan fácil como parece Aunque sea un simple juego de Lego No es, hala, coser y cantar ¡Vamos! Vamos a poner todos los árboles patas arriba Y a ver que podemos construir ahora Vale, ahí tenemos otra nueva escoba Muy bien Yo creo que con esa escoba ya vamos a poder Entrar por fin en esa habitación Vamos a ver Atención ¡Hola, marchando! ¡Soft! Muy bien Vemos una flecha en forma de monedas De un grupo de monedas Vamos a continuar Hagrid está como loco De arriba para abajo Parece que tiene novia o algo No lo sé A ver que encontramos aquí dentro Vamos allá ¡No! 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 ¡Gracias! Castillo de Hogwarts Continuamos Bueno, al parecer el prisionero de Azkabar se ha escapado de la prisión Y su objetivo es matar a Harry Y aparece en unas fotos junto a los padres de Harry Y Harry cuando era un niño Dios mío, qué misterio, qué tensión Os sugiero que no os perdáis los próximos capítulos Y este mismo, porque podríamos descubrir El gran secreto que se oculta En el pasado de este misterioso personaje Y bueno, pruebas aparte, vamos a continuar A ver Vaya hombre, una nueva escalera Se abre ante nosotros Qué misterio Hola, qué tal Qué hago aquí Qué hago Qué hago Un momentito No entiendo No se supone que tengo que venir aquí arriba A ver Pues no Pues no tengo que venir aquí arriba Tengo que venir por aquí Me encachis en la mar salada Yo y mis idas de olla Somos únicos Algún día escribiré mis memorias Y vendré millones de libros Hola ¿Qué hace? Qué cachonda Gracias, muy amable Gracias, muy amable Travesura realizada Bueno Pues ya vamos de nuevo Entonces A ver Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrar ahí Puede ser Que alguien me diga Lo que tengo Que hacer Estoy muy perdido Chicos Muy pero que Ah, vale Puede ser aquí No Hombre No veía la llave Dios mío ¿Pero qué es esto? No ¿Cómo no puedo ver esa llave? Está pedacho de llave Y ahora faltará otra llave Vamos a ver Dentro de la mesita Va a ser que no Posiblemente sea esto Seguro Ya lo veréis Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Me vas a dar la llave? ¿O no me das la llave? Tienes un cofre en la mano Lo veo Aquí está la dichosa llave Vamos Muy bien Por fin Aleluya Gracias, gracias, gracias Muy bien Un poquito de luz Que hay mucha oscuridad Y no se ve un pijo ¿Qué dices tú? A mí no me manda a callar nadie ¿Te ha quedado clarito? ¿Te ha quedado clarito? Vamos Vamos A ver, a ver, a ver ¿Qué es que me pierdo? A veces me pierdo A veces me... Buah Esto es una radio Se supone que no hay que hacer ruido Pero yo más chulo que un 8 Voy a hacer ruido Me va a la marcha, chicos ¿Qué le voy a hacer? No puedo evitarlo Bueno Venga A bailar Se ha dicho Las manos hacia arriba Qué cachón del esqueleto, ¿no? Bueno No me das nada Pues ahí te quedas, tío Y ahora aquí ¿Qué hacemos? Vamos a ver A ver El verde primero El verde primero, ¿vale? El rojo segundo Y el azul por último Perdón Que tengo un poco de hipo Anda Que los dos en pijama por ahí A estas horas de la noche Ridículo Vamos Tardas mucho en ridiculizarte, tío Date un poco de caña Araña No tengo todo el día Gracias Muy amable A ver ¿Qué hacemos con esto? Vale Un calderón Muy bien A hacer pociones otra vez Todo el día haciendo pociones Y nota que jugamos al juego Del eco Harry Potter A veces parece que jugamos Al juego de Arguiñano Cocina conmigo Imagina ser cocinero Pero bueno Nadie es perfecto Y aquí abajo Vale Vale, vale Ya está todo controlado Tranquilos Tenemos que hacer la poción De fuerza Supongo Para poder Tirar de la palanquita Y que pase algo Aquí vemos El primer ingrediente Maldita sea Ahora Vale No puedo matarla De por sí Solo Tengo que coger El martillo Del alba Este Y machacarle Ahí va El martillo El martillo del alba Era una pequeña broma Orientada al Gears Clarísimamente Por si alguno Tiene alguna duda Bueno A ver Un momentito Perfecto Segundo ingrediente Y nos va a faltar uno Que posiblemente Este ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Por aquí puede ser No Por ahí tampoco Amigo mío Casi me come Si lo he visto antes ¿Cómo no lo he pensado? Perfecto Venga Tómatela tú En esta ocasión Siempre elijo a Harry Pero en esta ocasión Qué chulo Se pueden hacer flexiones No lo había visto antes Muy gracioso Sí señor Vale Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Aquí Marchando Una de Vamos allá Vamos a cambiar Ridículo Venga Vamos Ridículo He dicho ridículo Joder macho Eres más Ahora Por fin Vamos Hombre Me tengo todo el día Gracias A ver ¿Qué hago yo con esto? Si se puede saber Supongo que haré una especie De pasarela Supongo Es que Qué bueno soy ¿Eh? Donde pongo El ojo No pongo la bala Y bueno amigos Ya estamos aquí de nuevo Me había quedado un poquito atascado Ya que el caldero este que tenemos aquí No lo había visto Estaba bastante tapado por unos hierbajos Y bueno Vamos a continuar Acabo de hacer una poción Imagino que será una poción de invisibilidad Imagino Vamos a ver Correcto Voy a tomarla con Harry también Y vamos a ir hacia la parte de arriba Ya que hay una parte que tenemos que ir sin que nos vean Vamos allá He tenido que cortar un poquito el vídeo Porque durante tres minutos Dando vueltas sin saber lo que hacer Y cagándome en todo Pues no es muy No es muy bonito Que digamos ¿No? Venga Vamos a bajar las palanquitas estas Que es para lo que Perfecto Y vamos a continuar con la aventura Vamos a darle caña a las velas que hay por aquí Perfecto Vemos un alumno por ahí de Hogwarts Con un escudo de casa Quiero ese escudo Vamos Hola ¿Por qué no? Porque soy negro Ah, tengo que ser un tío de la casa de la serpiente ¿No? ¿De Snake? Pues bueno Ya vendré en otro momento Entonces Vamos 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 a cambiar la magia Y a ver ¿Qué construimos? ¿No puedo construir nada? ¿Por qué? Pues muy bien Vale Hay otro cofre ahí A ver si rompiendo el otro cofre Quizás Eh, ahora sí, eh Canijo Muy bien Es un violín Muy bien Muy bien Ya tenemos la llave Vamos a usarla Y para adentro Level completado Juego libre desbloqueado Nuevo personaje desbloqueado Y nivel de mago auténtico 50% Nos ha faltado 50-50 Bueno, tratando de piezas Tenemos 700.000 ya Ya podemos comprar unos cuantos personajes De hecho ya lo haré en uno de los próximos capítulos Y vamos a continuar con la historia Y bueno amigos Yo creo que este capítulo Hoy lo vamos a dejar aquí Va a ser un poquito más corto de lo normal Voy a aprovechar que acabamos de completar Uno de los niveles Ya que si no A la hora de guardar Es un poquito fastidioso Fastidioso, perdón Y nada Vamos a dejar aquí este décimo capítulo Nos vemos la semana que viene En los capítulos 11 y 12 Ya sabéis, cualquier duda que tengáis sobre el juego No dudéis en dejar vuestro comentario Recordad puntuar el vídeo Un saludo Y nos vemos la semana que viene Hasta pronto Un saludo